Que suene bien la tambora para cantar un corrido Que suene bien la tambora para cantar un corrido Murió callazo de garra, de valor reconocido En su función y en la parra, lo que desea le ha cumplido El día 30 de noviembre, 86, muy presente Serían las 10 de la noche, cuando gritaba la gente Tres descargas se juntaron, de caliures diferentes Una camioneta blanca, arrapa y va siguiendo A llegar al libramiento, pues ya lo iba pidiendo Sin darle tiempo de nada, lo mal estaba lloviendo A llegar al libramiento, pues ya lo iba pidiendo A llegar al libramiento, pues ya lo iba pidiendo Comisionado de Uretamo, su primera tierra natal Fue asesinado a mansalva, en la calle principal Quiso acabar con los narcos, de la región calés Quiso acabar con los narcos, de la región calés Para luego le dieron cargo La policía michoacana Pero los narcos dijeron No es dura una semana Rojo el balón elevador Por la avenida Valero Al llegar al guamiento Pues luego los arprendieron Con él murió una mamita Y otra más que la hirieron Aguas en su letra No se queda en la mitad Que mataron un buen gallo Que sin sabía contestar No le hablaron por derecho Lanzaban pero y ni hablar